¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdónalo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te he perdido el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Tengo una caña de parte Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brujo la hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no dimos Ay, lo que esa noche no dimos Papi, lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Dime, mai, ¿qué es la que hay? Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soco un rato, que estás sola Ya me vieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien Ay, de mi llorona, mi cante de los sabrosos Ay, de mi llorona, llorona Llorona de las dulces Ay, de mi llorona, llorona Y vaya ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora qué más después Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regalame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Yo a ti te llamé en agosto Apareciste en enero O de vacaciones, botón y otro apareció primero Me estás embalajando y eso que no es golosina Como tú me estás mirando y eso que no soy vitrina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!